ahí está ya ven que empezó otra vez Daniel que ya no está grabando todo fue planeado Daniel nos estaba diciendo que no saliéramos todo fue planeado fue planeado no tiene micrófono bueno ok es que les estaba diciendo porque están cayendo mucho el rayado aquí por eso se ponen en vida voy a tener que seguir en dos partes porque cuando se confiere a la reunión entonces empieza a grabar y luego empieza otra vez entonces por eso les decía faltaban tres minutos y la reunión para que nos estuvieran esperando porque faltaban tres minutos para terminar la reunión por eso les escribí en el whatsapp no vimos hasta las 10 pues ya esperemos si esto les estaba diciendo porque Daniel dijo que no salieron todos los pies son 20 minutos no vuelve salgamos oigan oigan no mor me a miau dice no mor me a miau está viendo fuerte un minuto niños no se escucha nada yo creo que se le fue otra vez la señal no, ahí está todavía pero no se le escucha ya son las 10 está hablando pero no se escucha bye 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 siempre siempre sí que valor, que valor, que valor salir, salir, salir que valor sí sí y porque qué valor Dios mío esto no se hace niños cuídense pasen buenas noches feliz noche y tu morro estoy dormido estoy dormido aquí en la mesa aquí en la mesa me voy a quedar qué malo ok sí 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 ya no vimos mucho no